Sí, bueno, porque también es que nos enfrentábamos, yo creo que a una de las tres o cuatro mejores plantillas de la categoría. Pero bueno, al final hemos sido vencedores y creo que la segunda parte hemos hecho méritos suficientes como para no llegar a la tanda de penaltis. Y la verdad es que es una alegría y creo que esto nos va a ayudar para seguir reforzando y seguir trabajando el grupo y moralmente afrontar el partido del domingo con una alegría. Sí, más que nada, pues como tú has dicho Paula, porque al final nosotros no dejamos de ser un club de tercera división y tener que disputar dos partidos por semana, pues físicamente, pues cuesta. Y yo creo que eso, pues moralmente, ya que físicamente sí que nos merma un poco, moralmente salimos reforzados. Y bueno, ahora espero que tengamos alguna semanita entre medio de descanso y podamos afrontar un poco la liga con más ímpetu. Y bueno, al final no deja de ser una victoria de que vamos a representar a la Federación Valenciana a nivel nacional. Yo creo que también tiene que ser un orgullo para nosotros. Sí, la verdad es que, bueno, a ver, Joan sí que es verdad que ha parado el penalti decisivo, incluso ha parado otro. Pero ya no es tema de Combine, yo creo que estamos dando minutos prácticamente al 99% de la plantilla y bueno, y están respondiendo. Y como he dicho otras veces, estoy contento de la gente que tengo y de que al final se entregan al 200%.